Bueno, bienvenidos a un video y más. Ah, bueno, nos exigen, vamos, ¿viste? A uno, Alfonso, para comenzar el video, dice. Es que se pelean, ellos pueden empezar los videos, va. Bueno, es... Bueno, este... Ah, bueno, ah, bueno. No, perdón, ya no estamos riendo por otra cosa, ¿verdad? Esto... Voy a seguir yo. Bueno, este, iniciamos un nuevo video acá con doña Rebeca, ya que, este, nos va a contar cómo ha estado doña Rebeca, de salud de sus hijos, cómo la ha pasado aquí. A ver, doña Rebeca, cómo ha estado. Bueno, buenas tardes, primeramente, a todos, a ustedes, ¿verdad? Pues, sí, la verdad, me ha tocado bastante duro, ¿verdad? Con la vida de Angelito, ¿verdad? Porque, primeramente, les pido disculpas a todos los escritores, porque cuando hicieron el piso no estuve yo aquí, pues, no, porque no quería estar aquí, ¿verdad? Si no, era porque Angelito estaba bien malo, ¿verdad? Tal vez, cuando fue esto de la tormenta, pues, también a Angelito también le afectó bastante esto, ¿verdad? Porque hubo demasiado aire y bajante agua que hubo, y tanto que hubo, ¿verdad? Se asustó él. Entonces, se alteró tanto a los negros. Pues, de la causa de eso, él empezó a convulsionar, como eso, como a las 4 de la mañana. Lo llevamos al hospital y él no dejaba de convulsionar. Pasó como casi 4 horas de ser convulsionando. Y me dijeron a mí que él, ¿por qué convulsionaba tanto? Si ahí le ponían bastantes cosas, ¿sabes? Para que él se calmara, ¿verdad? Y nunca, este, al final, lo, lo, lo sedaron, más dicho, ¿verdad? Porque él pasó todo el tiempo, mejor dicho, sedado, ¿verdad? No dejaba de convulsionar. Y entonces, a vez de eso, todo esto, le empezaron a hacer unos estudios, le hablamos de sangre, le hablamos de su cabecita. Al final, él salió que él tenía, este, en la cabeza, tenía una infección bastante grande, ¿verdad? Entonces, en medio de esto, fue que él se, por eso sé que él convulsionaba, porque él dice que tenía una infección, este, que le... Ajá, se va, que era, que era, que era lo que él le afectaba, y más que dice que como, a él todo lo afectó, más dicho, así todo a él lo afectó, porque más que se le alteraron los nervios, a él se le puso todo, revuelto, más dicho. Entonces, sí sufrí bastante con él, vayan al hospital, yo entré, este, fue el 19 de julio, por ahí, entré y salí hasta el, este, el 6, salí de agosto, estuve durante el tiempo allá, internada con el niño, ¿verdad? Pero, todavía, seguimos todavía los, todavía muchos estudios, que le estamos haciendo a él, va, porque, supuestamente, lo que me dijo el doctor, era que, que Angelito, tantas convulsiones que él le dio, que dice que posiblemente, él va a perder la vista. Entonces, eso, lo que yo a mí me duele, bastante esto, porque, la verdad, no me siento tan tranquila, a ver, a saber de eso, que lo que el doctor me dijo, sobre Angelito, va, porque, muchas cosas, lo que me dijo, me siento a la vez, me siento triste, va, porque, no sé, va, porque, esto es justo que Angelito, pierda la vista, y tengo que hacerle, bastante estudios, me mandaron para una fundación, y esa fundación, me dieron que no había, las estudios, que necesitaban Angelito, pues, aquí están los, 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 el examen que le tengo que hacer, todavía a Angelito, ajá, esos son los exámenes, que le tienen que hacer ahorita, sí, esos son los exámenes, estos, aquí fue la fundación, que me, me mandaron, ve, ¿es en la capital, no? No, aquí en, es, de azúcar, sí, así es de la vista, entonces, me dieron a mí, pues aquí, nosotros lo llevamos, aquí está la hoja, que me dieron a mí, de referencia para allá, pero, lastimosamente, me dijo la doctora, que allá no lo podían recibir, por lo, por lo mismo, que dice que, que él no hay, los, no hay, los aparatos, que él tiene que, le hacerle, porque dice que, como él tiene que, lo tienen que ser, para poderle, instantáneamente, llevarlo a un quirófano, más dicho esto, va, a un quirófano, para que, él dormecirlo, este, hacerle, unos exámenes, cerebrales, para que él, profundamente, porque si él, si va, hay una esperanza, que si él, si, para usar lentes, o lo van a, operar, para la vista, ajá, y entonces, eso fue lo que me dijeron, porque, por las muchas convulsiones, que él ha tenido, él, fácilmente dice, que se le están, muriendo, unas arterias, de la vista, y eso fue lo que me dijo, la mina doctora, y ese día, lo intentamos nosotros, pasarlo con, con este, el doctor de la, de la vista, no se dejó, porque estaba muy alterado, y como la doctora, vio el papel, el papel que yo llevaba, me dijo, que ella no se hacía, esto con él, porque él, fácilmente, él se podía quedar en coma, entonces, ella, lo que me dijo, ahorita la doctora, que, que tratara la forma, que Angelito, ya no, se alterara, porque ahorita, lo que me dijeron, era que si él, se vuelve a alterar, otra vez de vuelta, en coma, y ya no me vuelve a despertar, entonces, eso es lo que a mí, me duele bastante, va sobre la vida de Angelito, porque la verdad, que si, es duro, llevar a un caso, así sobre Angelito, es demasiado, doloroso, va, porque, temprana edad, él, lo que dicen los doctores, que posiblemente, él va a dejar perder la vista, verdad, y yo lo que no quiero, es que él pierda la vista, porque ya, uno sin sus ojos, ya no es nada, si, tiene muchas razones, y la verdad, que, muchas cosas, las que los doctores, me estaban explicando, ahorita, yo ya, me dijeron a mí, le pueda hacer esos exámenes, ya sacamos una cita, nosotros, pues me mandaron ahí, por la, ¿cómo se llama ese lugar? en Plaza América, Plaza Palmera, Plaza Palmera, ¿no? ¿dónde vamos ahí, para los ojos? Visual Plus, en Plaza Palmera, 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 ahí, porque ahí, solo ahí se, solo ahí está la, para hacer eso, ahí, ahí se ve, entonces, eso es lo que, ahorita nosotros, ya sacamos una cita, pero, no estamos, nosotras, nos dijo, habló con nosotros, hoy todavía, en la mañana, la secretaria, que dice que, tenemos que llevar a los angelitos, para que lo tienen que examinar, profundamente a él, verdad, llevar, comenzar de cero con él, pero, sí, lo dijo ya, a veces ya, que nos vale carita a nosotros, porque, ellos no se habían dado cuenta, que, la, la, el carnet, era de punta azúcar, verdad, y nos decían a nosotros, que, que este estudio, le valía a nosotros, a dos mil, quinientos texales, pero, cuando ellos se dieron cuenta, que la, esta, esta receta, va por punta azúcar, nos bajaron a, quinientos cincuenta, verdad, le dijo, bueno, era bastante, le va a bajar, entonces, dijo ella, que porque era, porque iba por una, tipo de este, por esta, por esta fundación, si, pues si ha sido, solo por nosotros, entonces, quiere decir, que nos, nos han cobrado, todo eso a nosotros, más la consulta, dice que vale ciento cincuenta, entonces, ella dijo, que tenían, teníamos que ir, el, el martes, porque lo quiere, lo quiere, lo quiere ver, directamente el doctor a él, para ver, que es lo que se puede hacer con él, lo único que va a empezar, o sea, que el, lo que el doctor le ha hecho, más antes, para no va a valer, para que el, el doctor quiere, es, empezar de nuevo, de nuevo, analizando, analizando, de nuevo, pero, como yo le digo, ya va a que si, para, para eso, es un gasto, bastante fuerte, entonces, porque, el doctor no va, solo con lo que uno, le va a dar, de un solo, él va a querer, cada vez que vaya, no siempre, él va a querer dinero, siempre va a querer dinero, como son exámenes, diferentes, que se la va a estar haciendo, y también, algunos medicamentos, pues si, si quiera que no, pues, son gastos, y ahorita, como ha reaccionado, Angelito, como ha estado, estos últimos días, pues fíjese, ahorita, el estel, el estado, muy alterado, porque, él no puede oír, algo, que, que él le molesta, ya empieza a gritar, empieza a llorar, es justamente, cuando estuvimos, ahorita, consulta, estuvimos allá, en la vallana, fuimos a esa funda azúcar, él estuvo muy mal, muy inquieto, y interactivo, estuvo él muy mal, él gritaba, él lloraba, nosotros le daban, manos a agua, le daban comida, hasta incluso, el de estar con muchas personas, hasta, la empezó a vomitar, y se asustaron allá, y me preguntaron, por qué, pero, por lo mismo, pues, que él, lo que él tiene, va. Y en realidad, que no le dijeron, si podía, ponerse algún sedante, así, para que él no se ponga, así, muy alterado, o alguna especie de sedante, para él. Eso es lo que quieren ver, porque dice, que, así como a él, casi no le pueden poner nada, no le pueden poner nada, porque dice, que como él es niño especial, fácilmente, y como las arterias de él, en la cabeza, le ponen un sedante, fácilmente, él ya no despierta. Ya no despierta, así fácil. Entonces, eso es lo que me dijeron a mí, si hay algo que podemos hacer, todavía para Angelito, me dijo la doctora, lo vamos a hacer, y entonces, pero yo espero en Dios, va, que Dios, fea esto, va, pues, que él, que él haga su voluntad, realmente, que él no, no, como ellos dicen, pues, que él va a perder la vista, porque lo que más a mí me duele, es que Dios diga, que él va a perder la vista. La esperanza y la fe, la única que es lo que viene. Así había pasado con, como se me fue que le iban a quitar el pie, y todo eso, y miren, Dios sobró de gran manera. La verdad es que, muchas gracias, ahí sí que, esperando primero que nada, en Dios, verdad, y que Dios haga la obra, acá en la vida de Angelito, verdad, y también a todos aquellos suscriptores, que se quisieran ahí, apoyar acá, a doña Rebeca, y a don Leonardo, para poderle hacer los exámenes, aquí al bebé, verdad, y entonces, este, muchas gracias, se podría comunicar allá con cualquiera, verdad. Ahí aparece nuestro número, ya que bastantes personas estuvieron diciendo, ah, ¿tenés una ayuda? Sí, sí, fíjate que conmigo se comunicó, este, doña Carmen Marulanda Lidrero, verdad, y pues, mandó la cantidad, de dos mil ochocientos cuarenta y cuatro, que sales, ahí puedes enfocar, dos mil ochocientos cuarenta y cuatro, y dijo que eso era para lo que es, eh, la ventana de aquí, de la cocinita de doña Rebeca, entonces voy a hacer la entrega, ¿verdad? este, ¿sabe que se puede parar donde? Entonces, eh, ¿qué hay? doscientos, cuatrocientos, sí que son de doscientos los viernes, señalos, ajá, son de doscientos, vamos a ver, ahí está, ahí hay cuatrocientos, ya, seiscientos, ochocientos, mil, mil, aquí hay, mil doscientos, mil doscientos, mil cuatrocientos, mil seiscientos, mil ochocientos, dos mil, dos mil, y hay dos mil quetzales, aquí hay, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ok, dos mil ochocientos, ok, diez, veinte, treinta, cuarenta, y cinco. Sí, gracias a doña Carmen, ¿verdad? Gracias a doña Carmen, que Dios le bendiga, porque ella es la verdad, la escritora también, que mandó para esta ventana también, ¿verdad? No, de 40 metros, ¿verdad? Sí, gracias a ella, y Dios le bendiga, ¿verdad? Por apoyarme grandemente, sobre mi casita, ¿verdad? Y que Dios le multiplique, doña Carmen, lo que usted está haciendo, para mi familia, ¿verdad? y que Dios siempre la tenga, salud, donde usted se encuentre, ¿verdad? Y gracias, Dios le bendiga a usted, y a todos los escritores que me siguen apoyando, ¿verdad? Bueno, amigos, entonces doña Rebeca también ya explicó lo de Angelito, ¿verdad? Y por qué estuvo varios días ausentes aquí, mientras acá en la casa de ella se estaba trabajando, entonces por si alguien desea apoyar ahí, para apoyar, apoyar para la salud de Angelito, pues muchas gracias, se lo vamos a agradecer bastante, ya que la vista, pues es algo importante en uno, ¿verdad? Porque sin la vista, como dijo doña Rebeca, no somos nada, porque si no va, si somos, pero nos va a costar adaptarnos, entonces, por si alguien desea apoyar, pues muchas gracias ahí, no sé si... No, pues la verdad es que sí, como la verdad es que esperemos en Dios, primero que nada, que se recupere acá Angelito, ahí sigue poniéndose las manos de Dios, primero que nada, y a todos aquellos escritores de buen corazón, pues que quisieran apoyar acá a doña Rebeca y a don Leonardo, pues muchas gracias, se puede comunicarse a mi número o a los demás chicos, ¿verdad? Por favor, ¿verdad? Y muchas gracias por el apoyo y nunca dejarnos solos, ¿verdad? Así es. Bueno, y gracias también a doña Carmen, ¿verdad? Este, por la confianza que tiene en mi persona, y pues que Dios la bendiga, y que siempre siga multiplicando su dinero grandemente, ¿verdad? Y pues que siempre la tenga con salud y vida en abundancia. Bueno, entonces, ahí hemos llegado al final de este video, y por allá anda Angelito con el papá, ¿verdad? Así es, lo carapaceando. Ahí lo carapaceando, ¿verdad? Bueno amigos, entonces nos despedimos, y nos vemos en un próximo video. Adiós.